Hola, bienvenidos al canal de Richard de Rejón. En esta ocasión les traigo un video con algunos ejercicios que nos van a ayudar mucho a dominar los acordes que llevan cejilla, sobre todo el acorde de fa mayor que es uno de los acordes que más se nos dificulta cuando somos principiantes. Con estos ejercicios y con estos tips que te voy a dar seguramente vas a dominar los acordes con cejilla en menos de dos semanas. Si te gusta la idea quédate con nosotros. Comenzamos. Entonces primero vamos a ver el acorde de sol mayor. Antes de pasar al acorde de fa mayor vamos a ver primero el acorde de sol. De hecho el acorde de sol mayor es más fácil de colocar cuando somos principiantes que el acorde de fa mayor. Después les explico por qué es más fácil. Entonces vamos a empezar aquí con el acorde de sol mayor. De esta forma. Así como se ve en pantalla. Para mis amigos invidentes el dedo índice lo estoy poniendo en el tercer traste abarcando desde la primera hasta la sexta cuerda atravesando todo el diapasón de la guitarra. Luego el dedo medio lo estoy colocando en la tercera cuerda del cuarto traste. El dedo anular va en la quinta cuerda pero del quinto traste y el dedo meñique va en la cuarta cuerda del quinto traste. Este es el acorde de sol. Aquí lo que vamos a el tip principal que les voy a dar es que el dedo índice no va en el centro del traste tres. Si no vamos a colocarlo lo más cercano posible hasta el cuarto traste. Lo más cercano posible al cuarto traste. Lo más cercano posible a esta barrita metálica que divide el traste tres y el traste cuatro. De hecho podemos ponerlo sobre esta barrita metálica siempre y cuando no nos pasamos al cuarto traste. También hay que presionar la sexta cuerda con... recomiendo que sea con la yema del dedo y no con la punta del dedo sino con la yema del dedo. De esta forma para que se escuche un poquito mejor y el resto de los dedos así como se ve en pantalla. Entonces hay que hacer... ciertamente hay que hacer una presión con el dedo índice sobre las cuerdas pero esa presión vamos a tratar de disminuirla ayudándole con el dedo pulgar de la mano izquierda por la parte de atrás del diapasón. Vamos a hacer una presión también. Hacemos una especie de pinza entre los dos dedos dedo índice y dedo pulgar haciendo para disminuir un poquito el esfuerzo que hace el dedo índice. Hacemos una especie de pinza presionando por la parte de atrás. Esto nos va a ayudar mucho también para hacer la presión sobre la cuerda, sobre las cuerdas duras. Esto hay que practicarlo mucho hasta que nos salga bien el sonido, lo más limpio que se pueda. Siempre va a haber algunas fallas pero es lo más limpio que se pueda hacer el sonido de las cuerdas. Y de ahí vamos a pasar ahora así al acorde de Fa, de Fa mayor que sería de la siguiente forma. De aquí donde estamos en el acorde de Sol vamos a recorrer la mano exactamente en la misma figura, la misma figura de los dedos y lo vamos a recorrer pero hasta el primer traste. Vamos a poner el dedo índice en el primer traste, es decir la cejilla se va a hacer en el primer traste. Y los tips son exactamente los mismos. Aquí vamos a ver que se nos va a dificultar un poquito más, hay que hacer un poquito más de fuerza con el dedo índice. ¿Por qué? Porque las cuerdas en este traste 1 están más tensas que en el traste 3, por lo tanto vamos a aplicar, necesitamos aplicar un poquito más de fuerza. Están más tensas debido a este puentecito que está aquí, a esta cejilla que se encuentra al principio del diapasón. Por eso las cuerdas son un poquito más tensas, por eso vamos a aplicar más fuerza, se dificulta más, por eso se nos dificulta más como principiantes hacer este, la cejilla aquí en el acorde de Fa, de Fa mayor. Y los tips son los mismos, acercarse lo más que se pueda a la barrita divisoria entre el traste 1 y traste 2. Y con el dedo pulgar, la parte de atrás hacer una pinza, hacer un esfuerzo también. Y hay que buscar que las cuerdas suenen lo más limpias posible. Y luego, ya que hayamos practicado esto, aunque no es muy bien todavía, necesitamos hacer algunos ejercicios para ir practicando los cambios de acorde y que caigan los dedos exactamente donde queremos que caigan, y no caigan por acá, y no caigan de este lado, sino tratar de ponerlos siempre aquí con los tips que les acabo de mencionar. Entonces vamos a pasar al primer ejercicio. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Para el primer ejercicio vamos a ocupar también un acorde más que sería este, el acorde de Do. Para mis amigos invidentes, el acorde de Do mayor se pone de esta forma. Primero con el dedo índice vamos a pisar la segunda cuerda en el primer traste. El dedo medio lo estamos poniendo en la cuarta cuerda del segundo traste y el dedo anular en la quinta cuerda del tercer traste. Este es Do. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a pasar de Do, damos un rasgado hacia abajo y luego nos vamos a pasar al acorde de Fa inmediatamente. Vamos a pasar del dedo a Fa. Un rasgado nada más. Y esto vamos a hacerlo muchas veces hasta que sientas que se escucha mejor el acorde de Fa. Siempre hay que seguir los tips que les acabo de dar. Es decir, colocar el dedo índice lo más cercano posible a esta barrita metálica que divide el traste uno y el traste dos. Nuevamente. Ya que te sientas cómodo, ahora sí vamos a agregar el acorde de Sol. Vamos a desplazar de Fa hasta Sol. Tratando de caer donde les había mencionado lo más cercano posible al cuarto traste. Entonces vamos a hacer esto. Uno hacia abajo en Do, uno hacia abajo en Fa y uno hacia abajo en Sol. Nuevamente. Muchas veces. Despacito primero y luego más rápido. Y luego terminamos aquí en Sol. En vez de dar un solo rasgueo hacia abajo, vamos a agregar otros tres rasgueos más. Vamos a dar uno hacia arriba y dos hacia abajo. Eso cuando terminamos aquí en Sol. Vamos a terminar abajo, arriba, abajo, abajo. Entonces repitiendo. En forma lenta. Primero es. Nuevamente. Entonces vamos a hacer todo el rasgueo desde un principio. Primero es. Luego. Nuevamente. Y ahora vamos a dar dos rasgueos en cada uno de los acordes. Tanto en Sol, pero tanto en Do como en Fa mayor. Vamos a dar dos rasgueos y luego en el acorde de Sol vamos a dejar los mismos rasgueos que hemos estado haciendo, que son cuatro. De esta forma. Repitiendo. Y alternamos con el primer rasgueo y luego el segundo. Y alternamos con el primer rasgueo y luego el segundo. Y alternamos con el primer rasgueo. Ok. Y esto le vamos a ir agregando velocidad poco a poquito hasta que domines bien estos acordes. Repitiendo los ejercicios pero sin la púa, sino utilizando los dedos de la mano derecha. De esta forma. Te voy a recomendar que estos ejercicios los hagas diariamente hasta que te salgan bien los cambios de los acordes y sobre todo hasta que se escuchen bien los acordes con cejilla. Pero tampoco te esfuerces demasiado. Es decir, si ya te empieza a doler tu mano, empieza a doler tu muñeca. Cuando ya te empieza a doler mucho, debes de parar de hacer el ejercicio. No te vayas a lastimar. Te puedes provocar algunos daños en las muñecas o en los tendones de los dedos. Entonces, si ves que ya te está doliendo mucho, pues párale. Para el ejercicio y continúa al siguiente día. Pero si lo haces diariamente, vas a ver que en una semana, máximo dos semanas, vas a estar dominando bien las cejillas de los acordes. Bueno, si te gustó este video, si te sirvió este video, no se te olvide regalarme un like y suscribirte aquí a mi canal y además de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.